Hace un momento escuchábamos la opinión en contra de la reforma eléctrica de Santiago Crill, diputado del Partido Acción Nacional, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y usted ya ha escuchado también, por supuesto, aquí en este espacio Cuauhtémoc Ochoa, diputado de Morena por Hidalgo, que ha sido muy activo en estas asambleas informativas para tratar de, pues bueno, explicarle a la gente cuáles son las bondades de esta reforma, precisamente para escuchar el otro punto de vista, está Cuauhtémoc Ochoa, a quien saludo con mucho gusto, Miquel Ochoa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, mi querido Paco, como siempre es un placer estar contigo. Igualmente, pues bueno, no sé si escuchaste lo que dijo Santiago Crill, pero también tú has estado en contacto con el público, y a mí me gustaría que con peras y con manzanas le digas a la gente, yo no te quiero interrumpir, al revés, para que tú te vayas y nos digas por qué estás en favor de esta reforma. Mira, efectivamente escuché al diputado Santiago Crill, a quien le guardo enorme respeto, cariño, y somos amigos, y en muchas ocasiones hay diferencias de opiniones, y creo que hay que ponerlas en blanco y negro, porque más introductor que es muy amplio y que la ciudadanía puede conocer, las dos versiones de la moneda, ¿no? Yo creo que Santiago hace cuentas alegres dando algunos beneficios y afectaciones a la Comisión Federal de Electricidad de miles de millones de pesos que son alarmantes, efectivamente, porque hoy nosotros en esta reforma eléctrica que presenta el presidente Andrés Manuel, efectivamente lo que queremos es regresarle ese recurso para que haya más hospitales, más infraestructura. Él habla de cuestiones de alrededor de 139 mil millones de pesos que gastará más la Comisión Federal de Electricidad con esta reforma eléctrica, pues que se van a poder pagar con los 459 mil millones de pesos que hoy subsidie al gobierno mexicano a los privados para poder generar estas fuentes de energía. Hablaba también del momento del 38 al 54 por ciento que la Comisión Federal de Electricidad tendría que estar con mayor producción en sus plantas, que hoy ya las tiene, porque hoy las energías que generan los privados pues tiene que haber un vaco, tienen que estar prendidas las plantas, y hoy las tiene la Comisión Federal de Electricidad, lo cual no es cierto que va a haber un gasto adicional. También, si seguimos con esta dinámica de la reforma eléctrica del 2013, para el 2029 la Comisión Federal de Electricidad va a producir solamente el 10 por ciento de su capacidad instalada porque pues vamos a poder, vamos a tenerle que comprar a los privados y la Comisión Federal de Electricidad va a venir hacia abajo, ¿no? Yo te doy un ejemplo muy claro, Paco. Hoy en el país existen 2.500 municipios en el país de los cuales solamente 500 pagan al día o la electricidad, los demás no la pagan. Entonces es el gobierno mexicano el que tiene que dar atención y no va a haber manera, va a haber apagones como ya sucedió en España, y de esa manera pues vamos a tener que buscar los mecanismos para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad como lo marcó hoy la iniciativa del presidente Andrés Manuel. Hoy también el tema, yo te quiero decir una cosa, hoy los privados generan el 62 por ciento de la energía de nuestro país y solamente el 18 es limpia, el 82 lo hacen con combustibles fósiles, entonces yo no entiendo dónde él habla que hay unas energías limpias también. Hoy la CPE del 100 por ciento que genera, 38 por ciento son fuentes de energía limpias. Hoy vamos a tener una inversión importante en un parque solar en Sonora para generar mil megas. No es cierto que el presidente esté en contra del cambio climático, al contrario, está a favor. Vamos también a, bueno, se va a renovar 16 hidroeléctricas para poder generar energía limpia. Hoy los privados no cuentan con un backup, como te lo mencionaba, de todas sus energías renovables que genera hoy en los privados. Y algo que también el diputado Santiago dijo que no se le van a reconocer a los privados sus contratos. En efecto, no se les va, se les van a cancelar a los que abusan del mercado, a los que hoy entraron a un mercado de ochenta centavos y la Comisión Federal tiene que pagar el promedio del día cinco pesos. Y es donde hoy viene esta diferencia de cantidades de doscientos, alrededor de los cincuenta mil millones de pesos que tiene que pagar hoy el gobierno mexicano para subsidiar esos costos. Entonces, también hay socios ficticios, setenta y siete mil socios ficticios que los privados tienen de los ciento cuarenta y seis permisos de autoabaltecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Si ellos generan diez megawatts y consumen ocho en sus empresas, tienen dos para vender. Y lo que hacen es meten socios ficticios, socios ficticios de empresas para vender la energía barata y que la Comisión Federal de Electricidad tenga que pagar tenencia más cara. Son algunos puntos que alcancé a escuchar del diputado Krim, que creo que es importante que los pongamos en la mesa. Que seamos claro que lo que se quiere claro es generar mayores beneficios, desarrollo económico, bajar el costo de la electricidad, lo cual hoy no está pasando. Lo que queremos es que, claro, como dijo Santiago Krim, que nosotros, los consumidores y los consumidores finales tengamos energía más barata. Pero eso solamente se va a dar, como sucede en cualquier mercado, cuando hay competencia, los que son más baratos, pita esfuerzos a generar menores costos para poder generar mayores beneficios. Cuauhtémoc, nos va a cortar la computadora otra vez. Yo creo que el público conoce muy bien tu posición y creo que fueron muy pertinentes tus aclaraciones en lo que dice Santiago y que cada quien ya tome su punto de vista. Te mando un fuerte abrazo, Miquel Cuauhtémoc. Al contrario, te mando un fuerte abrazo y un saludo a tu auditorio. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Cuauhtémoc, diputado de Morena. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video